hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer una actualización de la tienda de collares cari ellos están ubicados en la calle del carmen 46 pasajito es muy fácil llegar con ellos están a un lado del hospital gregorio salas en frente están los tacos quesua y enseguida es con esquina de república de colombia que atraviesa vamos a comenzar están ubicados en el local número 2 en la entrada vamos a ver algunos modelos exhibidos que son estos acompáñenme están pasando al local de los peluches hola buenas bienvenidas como que buscaban ahora si tenemos una actualización muy buena tenemos mucho calidad nuevo de lo de 35 de lo de a 50 y que creen que me llegaron para la graduación de 120, 95, 100 genial de arely genial bienvenidas miren vamos contentas de estar contigo lo bueno de la llena ya han venido miren me llegó ahorita este de acá si este es de 35 pesos miren es largo es simulación cuersos nos vemos este de acá miren esto se acuerdan que lo estamos dando en 50 llegó en 35 pesos miren ahora llegaron solo 35 pesos llegaron recuerden que tenemos todavía plaquitas tenemos grandes para todas las que son este diría por ahí amantes de lo grande si de los tentosos de los tentosos de este lado miren esto ahora está bien bonita es una luna con el parís está muy bonito también ahorita metimos de oferta estos de acá que son largos colbaceros con cristal si se están vendiendo muy muy bien chicas como ven y de 35 pesos así es de 35 pesos también me llegó este mira está precioso si está muy bonito ve ya bastante si también recuerden que tenemos la cadenita que dice love ajá de 35 pesos el pescadito con encapsulado de cristal este como se vende la verdad jala mucho eh está precioso ay este está hermoso miren esto es un básico que te combina con todo la verdad eh y que creen que les ha gustado mucho a las chavas también ya empezamos a meter línea un poquito más de caballero miren si ya vi que a ellos les gusta como que algo más oscurito exacto que no pese porque así son aquí ya llegaron unos nuevos de 35 pesos y también tenemos de esa línea chicas y para comentarles recuerden en lo que estoy hablando aquí que hacemos en vivos por tiktok cara que la verdad tenemos tiempo y por ahí pueden participar con un apartado de 150 pesos bueno un depósito anticipado de 150 pesos y pedir lo que gusten va bienvenidas ¿cómo los encontramos en tiktok? en tiktok me encuentran como novedades cari y novedades cari 2 ok para que vayan a seguir ajá y van a ver pueden participar en los en vivo se ponen bien buenos genial ahorita también llegó esto de acá que viene siendo el infinito en varias tonalidades ajá ya en que nunca falta ¿no? que queremos más que ahorita ya se viene lo de barbie necesitamos algo rosa exacto algo que diga si voy a ir a ver la película aunque no me dejen ir miren el encapsulado color rosa está muy bonito es encapsulado ya son las últimas piezas chicas ya no tenemos este más para que si quieren venir corriendo de verdad venga porque se está agotando todo esto llegaron de las de 3 caídas estos de 3 caídas ya ven que puestos si se miran muy lindos llegaron ahorita estos de acá en 35 pesos ya no en 50 por tan solo 35 pesos super económicos de hecho metimos mucha oferta de los de 50 en 35 lo pueden estar checando en la parte de arriba tenemos los largos y se está vendiendo muy muy bien acá hay para todos los gustos así es ¿no? y tenemos variedad de modelos miren esto de acá chicas ahora si vamos por la 50 porque ya veo rejear si veo modelos divinos están preciosos ok vamos a comenzar con los nuevos con los principales nos llegaron estos de 3 caídas muy juveniles en 50 pesos la verdad es que se está vendiendo bien o que usted va a ir a la graduación de la vecina que le invito más a fuerzas que de ganas ¿verdad? ahorita llegó este de acá mira trae la florecita super padre esmalta en color negro mate también por acá tenemos para las amantes de los animalitos un pescadito mira ve la circonia está precioso está precioso ahorita también tenemos unos larguitos que se ven divinos mira combinable con todo y con todo quedan o sea no hay de que ay mi collar no me quedó no 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 si le quedó también llegaron los ositos de este lado miren en 50 pesos o sea imagínense un osito con su circonia azul muy bonita si está precioso está precioso miren este el moñito pero a juego con sus aletes pequeños está hermoso en 50 pesos para que les guste los accesorios finitos miren eso porque ya me habían estado pidiendo que no tienes algo para la ocasión de la graduación azul de cinta sí claro que sí aquí lo hay esto está divino es puro cristal de color miren con pequeñas tonalidades y así este de acá también a mí me gusta más miren el cristal es más vistoso más bonito un básico negro y yo creo que queda como que muy bien muy al centavo ah que quiere corbatero porque va a ir su tía su abuelita su prima miren esto y miren la circonia o sea lo que más me interesa es que dan esa circonia exacto que quieren otro corbatero diferente pero así más llamativo pues también aquí tenemos ahorita miren eso está precioso y vean la calidad el brillo la calidad es súper económico también que van a traer a su hijita que porque quiere algo más sutil que no les gusta miren esto este está divino miren y viene el juego con sus aretes cuesta 50 pesos que les gustan las mariposas miren esto está hermoso para ahora las vacaciones de verano y ya ven que muchas nos vamos a ir a la playa y vamos a ir a gastar nuestros pesos exacto miren esto de acá chicas esto de acá está muy bonito es un cuadrito precioso y cuesta también 50 pesos o de este lado tengo unos larguitos miren eso tres cristales de color ahí hermoso este azul que casi no llega a salir de este lado lo tenemos y cuesta 50 también nos llegó corbatero más finito miren vieron esto para todo si ahorita están llegando muchos modelos de hecho también me llegó una tortuga que las tortugas como las estoy vendiendo en 50 pesos y se vende muy muy bien es que la tortuga dicen que sirve para las malas fibras el caparazón y se vende bien ya ves que también algunos dicen que es para el agurio de la buena suerte dije porque les traen los millones miren esto esto está hermoso miren el corazón de cristal y miren las mariposas está divino la verdad es que se vende bien y cuesta 50 pesos y muchos de ustedes porque ya les conseguí chan 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 les conseguí la perla muchos me decían Arely perla con cristalito tienes miren esto la perla muy elegante muy bonita a quienes nos encanta la perla el accesorio fino para ahorita las graduaciones exacto recuerden que ya está hecho chile molesto le guste llega y escar vale ahorita le encuentro miren este este está divino el color o sea vean eso amarillo rosita moradito verde que la verdad son de muy buena venta mira este y se venden súper bien ve el cristal que le cuelga está divino la verdad es que se vende bien precioso yo no sé qué hacen si me han ido a mi loca miren esto chicas este de acá está hermoso miren la tela la tela no se decolora no se mancha usted llega a la playa en mood de mi diosa y se mete una excelente opción está muy bonito y por tan solo 50 pesos también tengo perla más grande para la que no somos fans de las perlas y queremos diferentes modelos me llevo esta cocidita miren y viene así como más bonita más grande más larga este también llegó en 50 pesos y se está vendiendo bien ahorita también llegaron estos de 3 caíditas que vienen así están muy bonitos miren y se venden bastante bien y cuesta 50 pesos sí o tengo este mira este se trae la horma está divino de que se va a poner usted su bikini y de que usted va a salir con el collar y el bikini y ájale espampante opacando a todas ah sí porque hasta la playa hay niveles miren este de acá este está divino miren este está muy bonito se vende bastante bien y vean el cristal el cristal está hermoso ¿eh chicas? sí se vende mucho tengo mucha variedad ay ahorita también llegaron los chaguitos miren esto está divino el de los chaguitos algo muy original es de buena calidad es movible y la tengo en 50 pesos ¿cómo ven? muy bien modelos muy novedosos ahorita me llegó el verde el dichoso verde que ya ves que el verde como me lo buscan sí por la graduación ve esto y se está vendiendo muy muy bien y tengo también esto chicas miren este este de acá está hermoso muy muy bonito y así uno de estos lo voy a dejar que pagan en el video o mi mamá o mi esposo porque hijo de ¿cómo les gusta estar atrás de mí? miren esto chicas este está bien bonito es perla muy sutil más que nada porque ya ven que las gradaciones o que ya se viene la ceremonia después de la graduación para los que reciben titulación esto como que queda algo muy elegante o que usted quiera algo vuelvo a lo de la playa porque yo ando muy playera miren esto chicas y esto viene con Shakira bordada las florecitas no se decoloran no se mancha que quiero un dije más sutil que lo tienen 50 pesos miren esto ay ¿cómo le está quedando el ojo? que quieren un cuadrado de tantas cosas miren esto eso está igual igual muy bonito ay llegó ahorita más finitos miren porque ya sé que ahorita tienen que venir con sus nenas y a algunas nenas les gusta como escoger y miren este es un corazóncito pequeñito pequeñito y la verdad es que se viene bien oh miren este este es para una fiesta oh está hermoso miren elegante también ahorita llegó este de acá chicas este trae diseño trae cristalería este no se decolora no se mancha se le llama al material este oro viejo y así se queda o sea conserva su color no se hace feo ni así ah pero para las que venimos de la plaza de otros lados aquí miren esto parece ámbar no es ámbar es simulación viene con pura Shakira y tela no va a ver que se me hizo feo se me hizo preto nada está increíble nada porque está muy bonito también tengo ese que es tipo talavera miren este tipo talavera está hermoso la verdad se vende muy muy bien y tiene mucha variedad chicas también se vende tengo más miren esto está bien bonito sí está hermoso miren y se vende bastante ay pero para este como les ha gustado se los guapo porque tengo muchos miren este miren esto esto les ha gustado un montón y con el sol todavía de brillar muchísimo más o sea se ve increíble miren esto ¿eh? ¿cómo ven? muy bonitos todos muy bonitos muy buena calidad excelente precio miren esto buena opción para hacer negocio está juvenil juvenil o sea está hermoso miren y por 50 pesos yo creo que vale mucho mucho la pena o sea sí exactamente aquí tenemos mucha variedad miren esto pura perla y de buena calidad se ve sí porque ya ven que luego le dieron una perla que dices jijo mana y me los dos dan $850 sí exacto miren esto chicas este doble moradito está increíble ¿cómo ven? ahora sí llegan un montón tengo más siempre has tenido te caracterizas por tener diseños muy bonitos sí ahora sí tenemos más porque aquí miren este chiquitirrin porque me estuvieron pidiendo chiquitirrines me estuvieron diciendo Arely es que tiene más chiquitos sí es que hay para todos gustos ostentosos finos eso se dice el mood barbie porque es una gargantillita y ya ven que la duarbie se trae de que el dije aquí pegadito o sea sí exacto y $50 pesos chicas no sé ustedes bien piénsenlo ay tengo también este este está hermoso es un Louis Vuitton está hermoso miren es un Louis Vuitton de tela muy elegante muy bonito la verdad es que es como una moda que impone sí y la verdad se vende bien ¿cómo ven chicas? están muy bonitos ahorita también andamos teniendo es que tengo así mucho chicas ah miren esto no se los he mostrado y creo que este sí es muy muchas de nosotras cargamos con nuestras memorias estas de así chiquitas o cositas que no suelen dar ustedes van a comprarse esto son como tipo pastilleros usualmente le meten la costilla lo guardan y cuesta $50 pesos tengo en este modelo de rosa tengo en este modelo de tigre porque nunca falta el tío también olvidadizo ¿verdad? sí o el compañero olvidadizo la tengo en moradita miren de flor ahorita también tenemos muchos modelos algo muy original esto casi nunca sale muy económico de que a la aguelita se le olvidó la pastilla ahora le va ahí le cuelga su collar ahí le cuelga la pastilla y ya monos cuando se acuerde la destapa sí exacto y cuesta $50 pesos chicas la verdad es que se vende mucho y les ha gustado mucho a las chavas también más que nada porque a veces la andan regalando también ahorita llegó mucha mucha Shakira como el calor está muy intenso sí la verdad chicas el calor está y todos los materiales pierden brillo y algunos hasta se hacen feos luego he escuchado que por ahí es que a algunas chavas les ha salido muy mal últimamente el acero entonces dije no me voy a arriesgar miren esto está hermoso miren y cuesta pues $50 pesos también ahorita llegaron algo así miren estos son más de niña es que les digo últimamente pues tienen que traer a sus nenas miren ya salen de vacaciones un ratoncito miren ay sí muy original el único que esto la verdad muy raro muy del que no lo había visto pero así se vende muy bien eso también ahorita chicas también tenemos grandes que usted ah miren este corbatero está bello este es un corbatero chavas miren este está hermoso viene con su piedrita muy muy bonito y cuesta $50 pesos oh tengo este pequeño dije de colorcillos como ven tenemos también maxicollares acuérdense que aquí mi giro es el collar pesado que les voy a negociar a un kilómetro exacto aquí nosotros nos dedicamos a esto la verdad es que chiquitos aquí no muchos la verdad señores estoy viendo el video equivocado miren miren esto chavas esto está divinísimo para los vestidos ahorita está muy bonito y la verdad se está vendiendo muy muy bien ahorita recuerden que tenemos mucha variedad para todos los puntos esto porque ya se vienen las graduaciones exacto porque ya estamos bonitos accesorios para que usted venga y diga ay a la mamá del chamaquito que golpeó a mi hijo la voy a ir a pagar miren es de este lado miren esto emperladita oh que quieren algo más tranquilo porque luego me dicen no haré para miren esto y esto es para antiestrés miren esto viene así pero la de en medio mira y cuesta 50 pesos chicas para las que somos más así de que nos gusta esto miren para buena suerte para traer la buena vibra vamos a traer las carotas miren esto chicas esto está también muy bonito es más sutil con más detalle flores porque nunca la verdad es un básico que te puedes sacar de cualquier tipo de apuro y la verdad se vende bien esas florecillas la verdad como jalan tengo cruces grandes también para todas las que quieran remediar sus pecados exacto nunca es tarde en corregir en corregirse en tomar el camino del bien exacto este de acá tiene secreto chavas este lo ven así ustedes muy ostentoso muy bonito este se usa para las pashminas ya ven que tenemos la vuelta que va a ir al rosario que acá le quitan el collarcito y se lo pone a su pashminita y yo la vendría está muy bonito la verdad es que son uno de los clásicos que aquí jalan mucho y ya ven que casi no salen ya de esas cosillas es muy difícil miren esto este está hermoso es tipo de esta piedrita natural este sí pesa pero este la verdad se vende muy muy bien este de acá tengo todos los largos de arriba de dos a tres caídas miren y también se ven mucho como ven todos están muy bonitos hay para todos los gustos y ahorita llegaron aquí con collares cari miren esto chavas pensaron haberlo visto todo no pues no lo vieron todo esto está divino este increíble increíble también tengo de estos chavas ahorita miren semi largos muy bonitos muy de todo aquí señora bonita de casa venga y gastese sus pesos con arelia porque usted se lo merece usted se lo merece y yo también exacto ahorita llegaron y de 50 tenemos mucha variedad chicas venga déjenme una vuelta porque de su vuelta si tenemos mucho últimamente no se van a arrepentir pero llegaron los chan 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 de la noche de muy buena calidad quieren algo grandote algo bonito para la fiesta miren esto muy impactante muy impactante que usted diga ay no la paqué miren esto esto está divino estos de acá cuestan 120 ojo 120 pero vean esto todo todo el trabajo vean la calidad vean el aretón de señora de las lomas porque lo miren exacto ya no es de que no trae guarete no si trae de que usted quería apagar a la vieja chismosa que estuvo ahí hablando mal de usted exacto miren esto chavas miren esto esto está miren y viene con arracar señora bonita usted un vestido negro de que empoderada y apagando ajando o miren esto de acá eso también está precioso miren pura cristalería son unos tipos tulipanes muy bonitos y la verdad es que como jalan esta urba nosotros le llamamos por más oro sí porque miren no se ve de dónde comienza ni de dónde acaba pero de aquí se aprieta seguro si no está preciosa miren esto miren esto hermosas ¿eh? porque super bonito nunca falta el color el vestido color uva que no encuentra uno que ponerle exacto aquí está la solución aquí está la solución a sus problemas no sé qué hace yo no sé pero bueno cada quien miren esta esta está hermosa está preciosa miren y también cuesta 120 pero es que esta línea súper económica es una línea nueva que estamos manejando nosotros nunca la habíamos manejado pero arriesgándonos y ver qué sucede ¿verdad? miren esto chicas más colorido más bonito o sea ya ven que salieron vestidos tejidos y estos ajá al centavo vean esto ¿eh? bueno harta chacharita a todos nos gusta un collar que traiga cosillas colgando porque la verdad a todos nos gusta imagínense ustedes así en la playa está hermoso es increíble y no es todo porque usted quiere un clásico de puero briguito miren esto chicas y mi material es diferente la piedra de hecho se ve diferente miren y cuesta exactamente 100 pesos ah pero que quieren algo más grande Arely imagíname algo más grande me estás convenciendo ahí voy voy corriendo miren esto miren esto yo no sé ustedes pero pues yo diría que sí que sí la estoy convenciendo que se lleven los tres sí si quieren algo elegante condómico y ya ven que ahora casi nadie tiene porque la verdad casi nadie tiene miren yo aquí está precioso está en eso branchaba miren este de acá este de acá está hermoso 120 también tengo chiquitos como estos en 120 pero son réplicas de Swarovski de hecho vienen grabadas por atrás dicen Swarovski y se ven muy bonitas porque este cristal pues relativamente es perteneciente a nuestro cristal miren esto esto está increíble como paliario y vean la horma flex sí está muy bonita se vende muy bien chaval y señoritas usted aunque sea señoritas y señoritas pues la gente no se tiene que enterar exacto miren esto de acá eso está divino está muy bonito viene con los alitos a juego tiene la misma horma miren está precioso y te los juro que con esos collares no va a haber nadie no va a haber espíritu humano que la opaca exactamente miren este eso está hermoso miren esta díganme que no les gusta está increíble y esta horma estira esta horma para todo tipo de huellos la verdad es cómodo sí o miren estos para la playita parece a descansar está hermoso y bueno o sea que lo están viendo en vivo ve que brilla más sí 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 bastante sí a veces como que diría por ahí la cámara les ayuda pero no les da tanta ayuda sí a veces la cámara no le hace justicia a lo que realmente es miren este larguito porque a todas nos gusta lo largo o miren esto esto como lo he vendido para las chavas para las señoras no pesa está hermoso y cristal se vende muy bien y la verdad es que como llaman la atención que quieren más largos que no le han convencido miren esto y miren el arito muy impactante está precioso ahora sí en esta línea les digo somos nuevos entonces por lo mismo van a encontrar de todo chavas porque de todo de todo también señorita de todo señora también me encontrar miren esto eso está jajales mujeres yo no sé qué esperan no sé qué esperan para venir con ellos porque esto se acaba y están hermosos que quieren que la verdad como somos nuevos en este quiero pensamos que no se va a vender y cómo se venden cómo les gustan porque de estos ya nadie tiene miren esto no es que ya son ustedes un proveedor acreditado miren está precioso y que maneja buena calidad y precio ah claro eso sí siempre y dejen ustedes de eso aquí se le tiene que poner la sonrisa ¿qué o no? sí no sí 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 aquí nada de que no 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 me pusiste sonrisa miren eso este está divino miren este está hermoso miren y este cómo se vende miren esto o sea es que yo no sé qué esperan vengan yo espero que las convenza mi línea nueva porque a mí me convenció mucho sí bastante a mí también para quedar enamoradas cuando vengan a verlo de que su mamá es amante de las puntitas de que su mamá le encanta la cocina porque habíamos unas que sí nos gusta mucho la cocina ajá claro y viene con el arendec sí o sea es que son cosas que casi ya no encuentran de que todo el mundo se va a lo básico un cristal y amos miren esto quieren delgaditos sutiles también tengo 120 ustedes querían que yo veniera miren este esto está hermoso divino miren esto o sea miren esto chavos no es que está bonito la verdad es que esto lo estoy vendiendo mucho les doy bien sincera mi nueva línea está pegando muy bien en todos lados en un mercadito también como lo compran y miren esto para las plazas para todo miren esto es que es algo de calidad hermoso miren esto es vendible sí no miren esto chavos eso está increíble la verdad es que no se van a arrepentir tengo mucha variedad de modelos también tengo más pequeñitos no sé que Arely sí me gusta tu nueva línea pero tienes algo más sufrido ajá tengo más sufrido algo más finito miren esto pero ahora sí me metí literalmente bien de lleno a lo que viene siendo la llevante sí ya conoces a tus clientas tienes para todos los gustos ah sí hay quien no va a ver de que no le guste nada a usted a quien le guste algo le va a gustar a que yo se lo venda estamos viendo sí exacto chicas también si quieren ustedes gargantillas también la verdad la gargantilla sigue siendo muy buscada aunque le digan lo contrario ajá sigue siendo muy buscada usted siga llevando su moda miren esto aquí está está hermoso digan que no y se vende muy bien chicas de verdad deben de darse una vuelta porque miren ahora sí tenemos de esta nueva línea tenemos muchas cosas muy bonitas muy grandes muy extra fallarias tengo un joyero hasta de 180 pero eso ya los guardo para mi life porque por ahí como se pelean pero vengan a la tienda pregunten por ellos y nosotros les mostramos porque de verdad yo creo que estas cosas tan impactantes son cosas que ustedes van a buscar sí exactamente la verdad pero ustedes vengan también recuerden que seguimos teniendo esta línea de acá sí miren seguimos teniendo la línea de 80 ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cuál está precioso? ¿cuáles son arendes? muy colorido miren muy bonito hay de todo morocho de todos los colores de todos los colores muy para el verano sí no y esto se ve divino como cualquier traje de baño sí bikini cubre diría mi abuela cubre que te cubre poquito jajajaja y tenemos de todo poco la verdad chivas y aquí hay una bonita eso es muy importante porque aquí pasa de todo chicas para comenzar la entrada mi exhibidor es muy chiquito es el que está pegado a los espejos es el que está de lado ojo no está afuera porque le van a decir pársese yo tengo no yo no tengo nada de pasar este mi exhibidor chiquito pegado estamos en el segundo local abrimos de 10 20 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado no abro los domingos chicas por favor no abro los domingos ¿va que va? y si llegan a los relojes ya se pasaron ahí no era era más para atrás no hay pierde porque todos dicen cari todos todos dicen cari ahorita por el momento chicas en la compra de 1500 pesos ustedes les estamos regalando una bolsita hecha a mano estamos ayudando a una artesana que por el momento se nos hace recursos pero tiene una familia como todos nosotros y pues en la compra de 1500 les estamos regalando es hecha a mano la bolsita y también pintada está preciosa miren esta y todo es pintado a mano todos son diseños todos son diseños diferentes y pues van de regalito como un pequeño gran detalle como un pequeño presente para tus clientes para agradecerles sus compras para todo eso chavales y pues recuerden que pueden entrar a los live de tiktok nos van a encontrar variados en la semana no tenemos horario manden whatsapp para que las agreguemos al grupito y ahí ustedes pueden mandar el link todo completo para que ustedes puedan participar por tiktok la venta de tiktok comienza de 8 y media de la noche en adelante no tengo horario ahí pero no es todos los días es de vez en cuando y recuerden que solo pueden participar con un anticipo de 150 pesos para garantizar la compra no para que me lo regalen a mi sino para garantizar que todo lo que pidan si lo quieren va que va chicas ok tu número de whatsapp mi número de whatsapp es el 56 35 98 57 12 ese número ¿formas de pago? forma de pago solo transferencia o efectivo chavas no aceptamos por el momento tarjeta porque porque hay que comprarles una comisión y no pensamos robarles en este local para que van ok pues muchas gracias por la atención nuevamente nos vamos fascinados de ver tantos modelos super hermosos vengan a conocerlos vengan a invertir con ellos deja muy buen margen de ganancia porque vendes calidad les van a decir que no pero no les crean siempre alguien con tal de que compre más caro le va a mentir así que vengan conozca la calidad como todas mis chicas de Oaxaca de Yucatán si tienes bastantes clientes de Cancún de esos dos lados tengo una de Perú muy buena ya también hacemos videos internacionales ah muy bien perfecto y pues chicas bienvenidas espero que les haya gustado algo y pues espero verlas aquí muy pronto ¿va que va? bueno pues muchas gracias nos despedimos nos vemos en un siguiente video gracias hasta luego hasta luego hasta luego